Como una forma de facilitar la atención a los usuarios que durante marzo realizan los trámites para renovar su permiso de circulación, la Dirección de Tránsito y Transporte Público del municipio de Osorno amplió sus horarios de atención. Así lo señaló Luis Vilches, director de la unidad, quien indicó que a partir de este lunes 15 y hasta el viernes 19 de marzo existirá una extensión horaria en el servicio de atención, es decir, de 8.30 a 14 horas en la mañana y de 15.15 a 17.15 horas por la tarde, ampliándose la atención para el día sábado y domingo, mientras que desde el lunes 22 de marzo se amplía un horario continuado como medida de atención exclusiva para el público interesado en cumplir con el pago del tributo, promoviendo de esta manera una atención expedita para evitar aglomeraciones. A ver, a contar del lunes 15 empezamos a atender tanto en horario de mañana de 8.30 a 14 horas y en la tarde de las 15.15 hasta las 17.15, ¿ya? Eso va a ser de lunes a viernes, también vamos a atender el día sábado y el día domingo. El día a contar del lunes 22 atendemos en horario continuado, esto quiere decir el mismo horario, pero digamos de las 2 a las 3 igual se va a atender a público. Y igual cosa el fin de semana y los últimos 3 días de marzo también horario continuado. Vilches indicó que a la fecha ha existido un flujo normal de personas que se ha acercado a renovar su permiso de circulación, donde además se ha notado un alza en el pago online a través de www.municipalidaosorno.cl, donde el sistema automáticamente valida la póliza de seguro obligatorio, la revisión técnica y el certificado de emisión de contaminantes. La verdad es que ha sido normal, incluso considerando que las personas al venir al municipio tienen que venir con su permiso. Ha llegado bastante gente, se ha notado digamos que las personas tienen el interés de obtener su permiso de circulación, así que respecto del año anterior estamos digamos casi igual. Acuérdense sí que el año anterior empezamos la cuarentena antes de que se inició ahora, entonces tenemos un poquito más de permiso de circulación que ya han pasado por el municipio. Y el otro dato interesante, y esto también se lo tenemos que transmitir a nuestros vecinos, es que hoy día ya también ha subido un 7% el pago online. El año pasado fue un 43%, hoy día vamos 50 y 50. Así que la invitación es que sigan haciendo el trámite online, está súper bien, cada año va subiendo el porcentaje de las personas que lo hacen. Es un sistema súper seguro para que no digamos vengan acá a esperar digamos al municipio, pero igual estamos atendiendo en caso de que no pueda hacerlo por internet. Finalmente Vilches llamó a la comunidad a mantener las medidas sanitarias correspondientes como el distanciamiento social, el uso de mascarilla, contar con sus permisos correspondientes en un trámite que indicó es bastante simple y rápido para quienes lleguen hasta la Corporación Edilicia de manera presencial. ¡Gracias! ¡Gracias!